Si yo a pedir disculpas vengo nada más ¿Culpas de qué? Si, no hombre, si yo a pedir disculpas de lo que pasó aquel día Créemelo, yo me siento demasiado mal Pero eso sí te voy a decir algo, la cifota está bonita Pero mirá pues, vos no sabes Si la cifota está bonita, yo no me enamoro de ella Y sí, te lo digo en la cara, estoy súper enamorado de ella Y voy a luchar por la mujer Que te quede claro, ella es mi mujer y tienes que respetar Ah, de verdad, si tu mujer es Claro que sí ¿Por qué decir que es tuya? ¿Qué me garantiza que realmente? Voy a conocer los sentimientos de ella, que si te ama Claro que sí ¿Si lo conoces? Ah, de verdad Me imagino que si te ama no se hubiera venido para acá No me hubiera prestado tanta atención como a mí Que no es así que te respeta O sea, sí te respeta Sí me respeta Entonces, oíme Decí, decí ¿Vos le dijiste que no querías que ella hablara conmigo? Yo te estaba, yo a la fuerza no le voy a sacar de la casa Yo no sé qué estás haciendo vos aquí en mi casa Sencillo viejo Lo que tienes que hacer es irte, por favor Escuchame, cuando vos cometés un error Ella es mi mujer y qué? Que te quede claro y qué? Sí viejito, no te preocupes, yo te entiendo Que ella es tu mujer ahí Te entiendo Pero ¿sabes qué? ¿Qué? No te da la esperanza que algún día va a ser mi mujer Y va a ser mi mujer Y te lo estoy diciendo No, eso ni por cerca Va a ser mi mujer Ya fue una vez Y va a volver a ser Sí, eso quedó en el pasado Sí, claro que sí quedó en el pasado Pero te voy a decir algo Sí Ahí mismo dices Cuando hubo fuego Las semillas quedan Ah, pues sí Pero la semilla es agua en el bechacho Porque no, viejo No, viejo No, viejo Ahora sí es tu casa Ahora sí es tu casa, de verdad Pues a vos no te interesa nada Ahora sí es tu casa, de verdad Enseñame, dame cuántos días has venido a trabajar Por si no me equivoco Mira, mira, lo que estoy Yo no sé por qué Escuchame, escuchame O vos, lo que tenés que es Irte de aquí, fíjate Yo no sé Mira, ya no Antes de irme Quiero te dar una pequeña Dándole decirlo Decís que es tu casa Sí Decís que todo esto es tuyo Y viejo O sea, cuando vos nomás llegaste Te acompañaste con Noemi Si no te acordás Vos te acompañaste con ella Quiere decir que vos Chévere Vos comenzaste a trabajar en la casa Mira Vos hiciste esta casa Yo soy el hombre de la casa Yo soy el hombre de la casa Sí, con tu sudor de tu frente Papá, vos hiciste esta casa Sí, alguna cosa, viejo Alguna cosa Bravo, viejo Felicidades Algún día Qué magnífico lo hiciste, créeme Algún día vas a necesitar Algún favor de mí Ya vas a ver Por favor Mejor Yo no Sí, por qué Oye, chica Al día me lo estoy discutiendo Con vos lo que tenés que es Mejor irte de aquí Por favor Pero por qué te agarras Por qué estás sudando Mira, tranquilo Por favor, irte de aquí De la casa Perdón, perdón Quería sacarle sudor a ella No era vos Por favor Váyase de la casa Yo no necesito ver Yo no quiero problema Lo que tenés que hacer Es respetar, por favor Es que mira Yo estoy respetando, viejo Yo no estoy faltando respeto Y yo sé que vos No me necesitas ver Pero ella sí No, la verdad Ni ella Por favor Por favor, andate Si quieres que me vaya Andate ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Y atate, por favor Pero no me necesitas Es que estoy tranquilo No sé por qué saltar la hoja Mi amor, tranquilo Yo voy a luchar por tu amor ¿Cómo? ¿Qué amor puedes? Yo voy a luchar por tu amor Mi vida, neta Que no te entiendes Que ya somos pareja Y te voy a acompañar Ella es mi mujer Mirame a los ojos Y así ¿No te amo? ¿Se te nota la mirada? Yo te amo, Sadal Ahora, ahora miralo a él Y decirle que lo amas Yo a él lo amo Por claro que te amo Eso ni yo mismo me lo creí Por favor Por favor, te puedes irte Aquí de la casa Por favor En casa te la respeto Por favor Por el problema conmigo Por favor Por favor, te puedes ir Yo no sé por qué Diablo estoy diciendo Por lo que Lo mismo es lo que digo yo Si vos no querés Estar discutiendo conmigo Sencillo Anda a acostarte a la maca Anda a dormirte Y déjame platicando con ella Si no querés discutir conmigo Lo que tenés que hacer Es respetar, por favor Tenés que respetar una relación Por favor Estuardo, por favor Por favor Ey, váyase Ya no quiero problemas ¿No entiendes? Yo no estoy ocasionando problemas No, desde que ha venido Mira que cómodo estoy Mira, hasta la pata voy a cruzar Es sencillo ¿Qué hago? Aquí es una tienda Yo vine con la intención De venir a comprar algo Si, pero estás abusándome De verdad ¿Y en qué parte estoy abusándome? Contame Aquí con la pata cruzada Reflejándote un poquito Viéndote tu cara de amargado Que tenés Sencillo ¿Estás amargado? Estás abusando Es tu cara de celoso Ay, el niño está celoso Por favor ¿Qué tienes? Decime Tienes que irte a la casa Es que yo a ella la amo, papá Neta Y yo voy a hacer todo lo posible Por estar con ella Ya Aquí Puedes decir Lo que vos querás Lo que vos querás ¿Oíste? Que te quede claro Ella es mi mujer Ella es mi mujer Tienes que respetar Tienes que respetar ¿Oíste? Sí Puedes decir lo que vos querás Pero ¿sabes qué? Sí, decime La última palabra O sea, vos puedes decir Lo que vos querás Yo también puedo decir algo Pero aquí La última palabra La tiene ella Mira Ella Realmente Mira A mí me gusta respetar Es que he respetado más Si no lo hubiera hecho Hay que tuviera ella en el suelo Para empezar Oye Pero tenés razón La última palabra la tiene ella Si ella me dice Ahorita Que no me quiere Que no me ama Y que no quiere Que la vuelva a buscar Palabrita que se lo cumpla Pero la decisión la va a tener ella Aquí ella tiene la última palabra Entonces ¿Qué vas a decidir? Bueno A mí me toca Entonces Claro que sí Pues la verdad ¿Para qué le puedo decir? Claramente Te dije Las cosas claras Desde aquella vez Yo a vos No te voy a decir Te guardo un cariño Pero solo de la amistad Yo a vos ya no te amo Ya no te quisiera volver a ver Ya vos Para mí El amor que sentía por vos Se acabó Desde hace tiempo ¿Crees que ella no te busque? No La verdad no Entonces Yo aquí estoy feliz No te hagas ilusiones No te hagas ilusiones Para mí es todo Oíste 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué puedes? Mira, discúlpame Pero yo no te déjalo yo también a usted ¿Qué veces no es? ¿Qué veces no dice? También usted que barbaridad Ocas Que este tipo de mujerita es ¿Ah? Mi mamá no viene a decir Yo no tengo la culpa Fíjese No, ¿quién es la que andáis de... Maquillada, te hagas ilusiones. No, pero yo estoy con mi marido aquí. Por favor. ¿Qué dices? No te hagas ilusiones. Dios, de veras. ¿Por qué lo hiciste, amor? Ahí lo hubieras dejado. Porque te amo, porque te amo. Yo sé, yo sé. Dígale, ya no hay algo que hacer ya. No, la verdad, ya no. Gracias, amor, por defenderme. No, la verdad. No, la verdad, ya no. 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 Tenía tiempo de no verlo. No voy a encontrar esa situación. Por aquí, siente. No, no. Acá, te lo voy a encontrar. No, ahí, te lo voy a encontrar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hace tiempo de no ver lo que, que se había hecho, que. Que de tiempo de lo mirar lo народos le interesan aquí, ahora. La traición me fegó algo, pero luego a buscarlo. Sí, así me ge doing. Nós los más problemas, ¿para qué? Para que buscar más problemas. Por lo que se ve, oi, que lo que es la más sociable es problemas a usted. Yo pensando en ella, me vendí mi moto, me vendí mi moto para irme para el estado, para intentar Por eso a tiempo no lo había visto. Para intentar darle una vida mejor a ella, si quieres sacar adelante, y ella con lo que me vino a pagar. Si me imagino la sorpresa que ella se llevó, porque ella se acompañó con el padrastro. Aquí además las dos son tal y como son. Desgraciado. A veces hacen gozos y después se arrepienten, imagínense que ella vendió su moto, todo por pensar en ella y ella se piensa en eso. Y cada alguien más para reemplazar. Me deportaron. Me deportaron. Me quedé sin nada. Me quedé sin la moto. Me quedé sin nada. Y sin ella. Creo que ella nunca fue suya. Y la perdí a ella. Sí. Ella es. Hace un tiempo que no lo había visto y todo, pero no pensé que fue regresar así en esta situación y que alguien lo volteara. Y yo sé que realmente, yo como yo se lo dije a ella, que ella tenía la última palabra, yo con ella realmente la voy a olvidar. Es lo mejor que puede hacer. La voy a olvidar y lo voy a hacer, créanme. Tanto que he sufrido yo por ella y ella no lo valoro. La verdad, no, y como vuelvo y les repito, a veces uno puede hacer cosas por personas que no lo valoran. Imagínense, usted hasta lo volteó a ese pedazo de gente ahí y todavía ella, en lugar de defenderlo o algo, se quedó con él, en lugar de ocuparlo a usted. Creo que ya no siente nada. Yo le agradezco. Ya sabe que me lo voy a apoyar después. Lamento mucho todo lo que le ha pasado en este tiempo. Lo va a golpear, lo va a golpear, lo va a golpear, lo va a golpear. Tranquilícese. 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 Como que este pinche wey me la estás abrazando. No confundan las cosas, no las confundan. Cuidado, cuidado. Tranquilícese, yo no estoy haciendo nada. Ella es mi mujer. Tranquilícese, no está pasando nada. No, no, pues como que se lo voy a disculpar, pues yo veo que me la estás abrazada. Yo no sabía nada. No, es que mire, esta mujer es mi mujer y solo ella pues... ¿Verdad que se siente feo de algo de encontrarlo así? ¿Y usted aquel día que fue lo que hizo? Él viene ahí con cosas. Mira mi amor, la verdad si yo veo que te está abrazando pues, entonces yo tengo que reaccionar algo así. Tranquilícese, déjalo, pienses lo que quieras. Si él sabe que... No, suélteme, suélteme. ¿Verdad que se siente feo? ¿Verdad que se siente feo? Hace para acá, déjame a mí este... Si no, hombre, como no pues... Déjela, déjela. ¿Cómo no la voy a darle así, si es mi mujer? Suélteme. Tranquilo, tranquilo. Ya, déjela, si siente feo, se van a salvar. Mira mi amor, tú y yo somos muy felices ahí, ¿qué te pasa pues? ¿Me ve haciendo algo malo pues? ¿Está haciendo algo malo con él? No, pues, pero... Tú dices que ayudándole que no se quede pues... ¿Está viendo que está golpeado y se tiene enterado hoy? Yo lo veo, yo lo veo, tranquilo pues, o sea... ¿Me entiendes? Podría ayudarlo de diferente manera, ¿sabes? No, pues mi amor, ¿cómo crees que no me voy a poner celoso pues? Ahí se ve, ahí se está sentado. Este pinche güey ahí, como que se está insinuando que se importa, que se está abrazando. Oiga, yo sé que usted es el esposo, ¿eh? Porque yo nunca lo había visto por aquí. No, pues, yo tampoco. No, no, usted lo había visto pues. Lo que pasa es que yo vengo deportado. Ah, usted, usted ha venido deportado. Yo de que era. No, pues, usted lo vengo deportado. Pero le he hecho este, ¿o qué? Está matándome de respeto a mi mamá. Él es alguien muy especial para mí y muy importante en mi vida. No se ponga así en este plan tampoco. Ah, ah, o sea que entonces es especial para usted. Para mí sí es muy especial. Y mi amor, mi cariño, ¿dónde está pues? No confunda las cosas, no las confunda tampoco. Tranquilice, será que se pone un plan también hay bien absurdo. Mi cariño es lo que es especial y aparte usted lo conoce, ¿eh? Pues claro que sí, si es especial para mí es porque lo conozco. Nosotros conocemos desde mucho tiempo, nosotros lo conocemos desde mucho tiempo. Pero, cariño, ya no quiero ocasionar este problema. Sí, es cierto, es cierto, mi amor, vámonos. Vámonos, vámonos. Ay, cuídese, hijo. Vámonos, mi niña, pues usted sabe. ¿Qué? Es como así pues. ¡Ey, déjelo, déjelo! Lo va a lastimar, déjelo. No me peguen, no me peguen. Lo va a lastimar, que no entiende que es especial para mí. ¿Por qué la está desando? ¡Déjelo, déjelo ya! Tranquilo, tranquilo. Lo va a lastimar, déjelo. No, 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 piche está bien, pues, quédese, tranquilo. Pero que te quede claro, pues, que no me anden haciendo esa jugadita, güey. Ya, tranquilo, que se me está tan fiel. Ven, mi amor, ven, pues, yo ya no me voy a tranquilizar. Qué barbaridad con usted. Pues si como quédese, mi amor. Estuando luego amando, espérese. Ah, con ustedes, ven, piche. No sé por qué siempre me toca la corta parte a mí. y ahora que diablos ay pobre ¿y usted quien es? ¿y usted quien es? pobre ojo de gato ¿por qué viene burlando de mí usted? ¿por qué viene burlando de mí? usted como que no se fijó ¿no se fijó como le pegué yo? ay sí sí yo le pegué por eso está tirado ahí lo que pasa es que yo sí me recosté yo le pegué a él y además ¿y usted cómo me dio? es que lo que pasa es que de casualidad andaba buscando a mi amigo y lo vi a usted ¿sabe qué? yo ni sé si el diablo y para estar escuchando la risa que va a quemarme que mejor me voy ay ese gato no le quiero le quiero Gracias.